Queridos vecinos y vecinas de Generaldeza, autoridades presentes y amigos del Parlamento Joven. Es un honor y una emoción estar aquí hoy como su nuevo presidente, representando al Parlamento Joven de nuestra ciudad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser parte de esto, por su compromiso y por el entusiasmo que le ponen en todo lo que hacen. El Parlamento Joven es un espacio donde la energía es única. Aquí cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacer escuchar nuestra voz, de plantear nuestras ideas. Durante este periodo de sesiones del Parlamento vamos a trabajar en comunidad todas las instituciones en conjunto, como Itapu Nivel Medio Diurno, Anexo Rural, Instituto 25 de Mayo, IPA 105 Alfonsín Stornit, APAD e Instituto Amanecer. De cuidar nuestro medio ambiente, promover la creación de nuevos espacios y aportar con ideas. Cada propuesta, cada iniciativa será impulsada por nuestro genuino deseo de hacer de Generaldeza un lugar mejor para todos nosotros. Quiero aprovechar en este momento para agradecer a nuestro equipo directivo, nuestros profesores, a nuestras familias y a cada persona que nos dé una mano para que podamos seguir adelante como persona. Pero sobre todo quiero expresar mi profunda admiración y gratitud a mis compañeros y compañeras del Parlamento Joven. Su dedicación, creatividad y valentía son verdaderamente inspiradoras. Juntos vamos a demostrar que la juventud tiene un papel crucial en el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso vamos a trabajar juntos, unidos. Así que sigamos adelante, seamos a fuerza positiva. En nombre del Parlamento Joven de Generaldeza, quiero decirles gracias. Gracias por ser parte de este viaje. Gracias por su compromiso. Y gracias por creer en un futuro mejor para todos nosotros. Que viva Generaldeza, que viva la juventud y que viva el Parlamento Joven. Aplausos Gracias.